Hola a todos, estoy aquí como parte de la cadena solidaria del proyecto Apadrina Una Neurona para Alex después de haber sido desafiada por Leticia Segura de Bellota y Herramientas. El objetivo de esa iniciativa es recaudar fondos para mejorar el tratamiento del pequeño Alex. Así que si queréis convertiros en neuropadrino o neuromadrina, entrar en www.apadrinaunaneuronaparaalex.com y encontraréis toda la información. Por mi parte, antes de terminar el reto, debo nominar a tres personas del sector, que son mi compañero Gustavo García, director de compras de Grupo BDB, Andrés Mendigacha, de Bellota y Herramientas y Miguel Olmedo, de BDB Bricol. Esto va por ti Alex.